Bueno, auditorio, y así como nuestros paisanos, la gente del Istmo de Tehuantepec está sufriendo en este momento situaciones complicadas y están ya recibiendo ayuda tanto estatal, federal, y por supuesto de ustedes, ciudadano, aquí en la ciudad de Oaxaqueña, en la capital oaxaqueña, mejor dicho, quedaron algunos edificios, ya edificios muy viejos, y quedaron representando un serio peligro para la ciudadanía, y ante esta propuesta, Espacio Ciudadano salió precisamente a la calle para, tal vez las autoridades no se han dado cuenta de lo que es lo que tienen la vía pública, pero para ponerle de conocimiento a ellos del riesgo que significan estos edificios que todavía sufrieron mayor daño con este sismo de 8.2 grados el 7 de septiembre. Mire, esta es la iglesia de patrocinio, estas imágenes que yo tengo son imágenes que ayer captamos precisamente en la iglesia de patrocinio, es la iglesia que está ubicada en la calle de Pino Suárez, muy serio, pues está prácticamente enfrente del Paseo Juárez del Llano, ahí vemos la barda de la iglesia, que está acordonada, Protección Civil puso esta clásica cuerda amarilla que realmente no sirve para nada, pero también la imprudencia de la gente, este hombre está viendo que esta barda está en pésimas condiciones y mire, hablando por teléfono ahí a un costado, no sabemos si realmente las autoridades no se han dado cuenta de que en qué condiciones hay gran cantidad de edificios, pero bueno, Espacio Ciudadano cumple con esta obligación que tiene, atender las demandas ciudadanas. Y estos otros aspectos que tengo, los captamos en la Avenida Independencia, cerca de la Alameda de León, es un edificio también muy, muy viejo que resultó dañado, este grupo salvando vidas que se ha dedicado a colocar tapas de madera en el piso, en espacios abiertos y que también representan público, perdón, representan peligro, colocó esta manta en este edificio, igual el acordonamiento con una cinta amarilla que no sirve absolutamente de nada, el riesgo es eminente para para los peatones, ellos no pueden bajarse de de la acera porque representa también un peligro caminar por el arroyo vehicular, pero es urgente que alguien haga algo, nos decía una persona del auditorio, es que no se pueden derribar estos edificios porque inmediatamente entra el Instituto Nacional de Antropología e Historia y sanciona a quien lo hace, el municipio pues también prácticamente está atado de manos ante este ante este tema. Nosotros platicamos hoy con Agustín Ibáñez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua de Oaxaca. Bueno, Agustín, no has tenido respuesta, ¿cuáles son las acciones a seguir por parte de tu organización, la gente que tú representas, qué es lo que han decidido? Sí, pues mira, Juan Antonio, de no obtener respuesta, hemos tomado ya varias acciones, ¿no? Este, para al parecer, no queremos que haya en rebeldía, pero yo he tenido unas reuniones con el comisario Vial, el ingeniero Ferrer Perreina, al cual agradezco mucho, nos ha tratado muy bien, cada que se le pide, nos recibe y le mencionábamos porque de repente nos paran los agentes de tránsito municipal y nos piden documentación, nos piden esto, nos piden lo otro y nos piden el permiso de carga. El tema del permiso de carga en el centro histórico es muy complejo, porque aquí en Oaxaca, pues es ciudad patrimonio y a veces cualquier banqueta es monumento histórico, ¿no? Sí. Entonces tienen que cuidar mucho por dónde entramos a descargar, pero nosotros fuimos muy claro, lo fuimos a visitar y le dijimos al ingeniero Reina que no vamos a sacar ese permiso porque hay que pagarlo y ¿por qué no lo vamos a sacar? Es una manera de protesta, hasta que no nos quiten el pirataje, no vamos a sacar ese permiso porque ¿qué pasa en la madrugada? En la madrugada las pipas piratas están vuelta y vuelta y vuelta y no hay agentes viales que les estén diciendo no entres aquí, no entres allá o que les estén pidiendo el permiso, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el permiso de salubridad, es una manera de protestar pacíficamente sin agredir a la ciudadanía ni causarle inconvenientes en cuanto a su movilidad por las calles, ¿no? El tema del permiso de salubridad, pues cuando se venzan, nos van a disculpar pero no los vamos a sacar, hasta que el gobierno no nos dé las garantías como piperos organizados y concesionados que somos y ataque al pirataje, ¿sí? Mientras ellos no quiten el pirataje, nosotros ya no vamos a tributar nada al Estado, porque si no, entonces esto, ¿qué hacemos? Si dicen que sí los van a concesionar, si dicen que tienen derecho, entonces mejor cada quien damos de baja nuestras unidades, emplacamos como particulares y cada quien que trabaje por donde quiera y que se vuelva una anarquía esto. ¿Cómo se puede decir que alguien que está en la ilegalidad, alguien que no está acatando las reglas, las normas, las disposiciones de las autoridades, pueda tener derechos, Agustín? Esto es muy ilógico, ¿no? No, es un tema que no me cabe en la cabeza, porque tú te vas a la ley de transporte, que aquí la tengo, y no te dice, te dice que tú estás obligado a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y le das otra hoja y tienes obligaciones, tienes derechos también como concesionario, pero no te dice nada del pirataje, y en los pocos capítulos que abordas sobre el pirataje, ahí están, sería tan fácil quitar el pirataje y tan complejo a la vez, yo lo entiendo que es algo complejo quitarlo, pero sería muy clara, la ley es muy clara, deberían, si la aplicaran como debe de ser, no tendríamos pirataje, no no, no entiendo por qué tiene que ser derecho, no, digo, el que es primero en tiempo, es primero en derechos, y nosotros hemos estado desde hace 12 años cumpliendo cabalmente con todos los lineamientos de la secretaria de transporte. No, y bueno, tú marcabas en semanas anteriores, esta gran diferencia que hay entre los piperos que están regularizados, a los piperos que están trabajando en la clandestinidad, por ejemplo, el material con el que están hechas las pipas, acero inoxidable, acero de grado alimenticio, a diferencia, también la pintura con la que se cubre estas pipas, a diferencia de estas pipas clandestinas que no utilizan acero inoxidable, utilizan lámina, no sabemos de qué tipo, la pintura puede llegar a ser tóxica, y bueno, el contacto con el agua potable, el que bebemos en muchas ocasiones puede también significar un riesgo para el propio usuario. Sí, claro, este tipo de lineamientos, digo, el pirataje ya es un cáncer que nos está quejando, ¿no?, a los transportistas organizados, pero ahora nos vamos al otro lado que tú comentas, son un riesgo sanitario, todas estas pipas, por lo que me dices, ¿no?, este tipo de pintura normal, suelta plomo, suelta mercurio, este, no es la pintura epóxica de grado alimenticio, los tanques son un riesgo, algunos tanques son unos tinacos, rotoplasna más puestos encima, y eso lo marca la ley, ¿no?, los lineamientos para las, para el transporte especial de carga, en este caso, ese traslado de agua para uso humano, esos tanques sobrepuestos, en un enfrenón, se va, se lleva a la cabina, y se cae toda el agua, y matas al chofer, o algún transeúnte que se encuentre por la zona, ¿no? Claro, claro, Agustín. Entonces, el hecho de, de no pagar en este momento esta, esta obligación con los servicios de salud, es una muestra de, de inconformidad ante la negativa de las autoridades de no atender estas demandas que tienen ustedes, la regularización del sistema del transporte en cuanto a las pipas y abastecedores de agua se refiere, Agustín, ha quedado solucionado en este momento, el problema de abastecimiento de agua, digo, la cantidad de, de agua que hemos tenido en estos días ha sido brutalmente exagerada, sin embargo, no hay que descartar que el próximo año vamos a tener nuevamente sequías, no sabemos cómo se nos va a presentar, estos cambios climáticos que tenemos son realmente muy intensos, impredecibles en algunas ocasiones, Agustín, la presencia de los piperos se vuelve, como quieras o no, indispensable para la vida del ser humano. Sí, así es, gracias a Dios, ha llovido mucho, los mantos friáticos se han recuperado, yo te puedo asegurar casi que el año que viene los piperos tenemos asegurada casi, te lo puedo asegurar, nuestra temporada de estiaje, yo creo que no va a haber desabasto en cuanto a pipas, pero otra vez viene el estiaje y como hormigas debajo de la tierra vuelven a salir estas pipas piratas, cuando es el tiempo en que nosotros los piperos nos podemos recuperar económicamente porque hay trabajo casi día y noche, no, pues salen estos otra vez y a llevarse a abaratar los costos con agua de dudosa calidad, no cargan en los pozos regulados, no cloran el agua, no la tratan, entonces ese es el tema, no, nosotros vamos a estar pendientes con este tema y nosotros, la instrucción de la gente, te comento, es que si les vuelven a, si les piden los permisos, si les piden, si los detiene un agente de tránsito y les dice a ver tu permiso de carga, en ese momento van a empezar a hablar y los vamos a empezar a movilizar, ¿no? ¿Para qué? Para hacer presión, para las autoridades viales, ¿no? Sobre todo. Muy bien, Agustín, antes de irnos a corte, auditorio, déjeme comentarle que hoy padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, que está ubicada en la calzada Madero, bloquearon esta vía para retirar boyas que habían sido colocadas en la zona de flujo vehicular, ¿por qué la retiraron? ¿Por qué protestaron? Porque dicen que el paso de camiones en esta zona es constante y con cada, con la circulación de cada uno de estos vehículos se provocaba que la escuela simbrara y lógicamente se han registrado algunos daños a partir del sismo del jueves pasado, van a ser ocho días de ese temblor y bueno, ellos terminaron quitando estas boyas donde también hubo protesta por parte de padres de familia, fue en la escuela presidente López Mateos en Tlacolula de Matamoros, están exigiendo aulas nuevas después de los daños que sufrió ese edificio con motivo del sismo. Una madre de familia nos preguntaba, hoy se reanudaron clases en todas las, casi en todas las escuelas, en algunas otras, ¿por qué no? Bueno, pues no se reanudaron porque no hay todavía certidumbre por parte del comité de padres de familia y del personal docente de que estas escuelas estén libres de riesgo, en algunas de ellas se han detectado fisuras, en otras se han detectado daños más importantes, están requiriendo la presencia de personal capacitado para hacer una evaluación, esto ocurre por ejemplo en la escuela secundaria técnica 6 que está ubicada en el boulevard Eduardo Vasconcelos, donde hasta el momento pues no ha habido clases y sobre este asunto, regresando de la siguiente pausa, le tengo una información que nos da a conocer el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Oaxaca, es información muy muy importante, vamos y regresamos.